Cumbia Es el orgullo de la tierra mía Ya conoce lo que cabe Dios de Ihuacán Por tu belleza está en tierra mía Como patrimonio de la humanidad ¡Ay, hombre! La toma que encontró todo el que lo que cae Vaya pirámides quiero mirar Ya todo el mundo se camina Tierra de Dios, de Dios, de Ihuacán Y esta sí es Cumbia Mexicana En Black Sea, México ¡Ay, tierra mía! Te vengo a cantar Mi alegría Te vengo a entregar Hoy, Dios, te vengo a cantar Te vengo a cantar Mi alegría Te vengo a entregar Gritito, gritito ¡Pero sabor! Puro sabor Música Ay, tierra mía, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar Ay, tierra mía, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar Mi alegría, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a cantar Música Flaxsex México, cumbia seca Cuando se apaga el fuego de mi vida Llegaré el día en que dejé de amarte Quiero que sepas que ya no sufriré Y saldré contigo sin pie adelante Yo no quería que esto fuera así Es mi destino y lo tengo que seguir Cuando dijiste que ya no me carías Mis ojos solo reflejaron tristeza Te dije que por siempre a ti te amaría Y que algún día volveremos a vernos Yo no quería que esto fuera así Es mi destino y lo tengo que seguir Siento por ti El cariño inmenso de un amo sincero ¿Qué sucedió si todo era perfecto en aquel momento? Siento por ti El cariño inmenso de un amor sincero ¿Qué sucedió si todo era perfecto en aquel momento? Quiero que seas feliz pero no olvides Es muy difícil encontrar el camino Nadie puede saber cual es su destino Porque una vez solo se vive en la vida Yo no quería que esto fuera así Es mi destino y lo tengo que seguir Siento por ti El cariño inmenso de un amo sincero ¿Qué sucedió si todo era perfecto en aquel momento? ¿Qué sucedió si todo era perfecto en aquel momento? Te recordaré con el amor perfecto que vive en mi mente Hay que seguir Buscaré tu camino en mi otro destino Cumbia y sabor Jejejepa ¡Wey! ¡Sasquís! Si tus padres no me quieren Porque yo no valgo nada Porque soy un pobre diablo Que no tiene por venir Si en la escuela tus amigas Te preguntan que me viste Si no soy bien parecido Buen parecido para ti Yo se los voy a decir Yo se los voy a decir Soy el pobre que te quiere Un loco enamorado El vago que te espera en la esquina Para verte llamarte Soy el pobre que te quiere Un loco enamorado El vago que te espera en la esquina Para verte llamarte Si tus padres no me quieren Porque yo no valgo nada Porque soy un pobre diablo Que no tiene por venir Si en la escuela Si en la escuela tus amigas Te preguntan que me viste Si no soy bien parecido Buen partido para ti Yo se los voy a decir Yo se los voy a decir Soy el pobre que te quiere Un loco enamorado El vago que te espera en la esquina Para verte llamarte Soy el pobre que te quiere Un loco enamorado El vago que te espera En la esquina para verte llamarte Soy el pobre que te quiere Un loco enamorado El vago que te espera En la esquina para verte llamarte Soy el pobre que te quiere Un loco enamorado El vago que te espera En la esquina para verte y amarte De paloma del alma mía Si estos ojos te han de llorar Dime paloma del alma mía Si estos ojos te han de llorar Cuando tu vueles en otro cielo Y yo muy triste me he de quedar Cuando tu vueles en otro cielo Quizá otro nido no encontrarás Si tú dijiste que me querías Y ahora paloma dices que yo ¿Por qué te marchas para otro cielo? ¿Por qué te alejas mi corazón? Si tú dijiste que me querías Y ahora paloma dices que yo ¿Por qué te marchas para otro cielo? ¿Por qué te alejas mi corazón? Dime paloma del alma mía ¿Por qué te alejas del palomar? Dime paloma del alma mía ¿Por qué te alejas del palomar? 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 Si yo te he dado mi vida entera Cielo como este No encontrarás Si tú dijiste que me querías Y ahora paloma dices que yo ¿Por qué te marchas para otro cielo? ¿Por qué te alejas mi corazón? Si tú dijiste que me querías Y ahora paloma dices que yo ¿Por qué te marchas para otro cielo? ¿Por qué te alejas mi corazón? Mira como la casa Y ahora paloma dices que yo ¡Suscríbete al canal! 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 Los Asking Internacional Quisiera tenerte un poco más que dar Y aparentar unos veinte altres más Un barco del tiempo sin poderlo adelantar Un tal perfume que te pueda hacer voltear Quiero amor estar junto a ti Que no ves que muero por ti Decir tu mirada como ves a las demás Ya no soy niña, si acaso no me puedo enamorar Solo pienso en ti, amor Solo pienso en ti, amor Solo pienso en ti, amor Sólo pienso en ti, amor Quisiera poder estar frente a ti Gritarte a la cara que yo estoy aquí Si se imagina lo que puede suceder Si tocas mis manos yo podría enloquecer Quisiera poder estar frente a ti Gritarte a la cara que yo estoy aquí Quisiera con el viento y poderlo adelantar Dar un perfume que te pueda hacer golpear Quisiera poder estar frente a ti Gritarte a la cara que yo estoy aquí Y tu mirada como te están las demás Ya no soy niña, si acaso no me puedo enamorar Sólo pienso en ti, amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te marchaste sin decir adiós, sin ninguna explicación Me dejaste sin tus besos, sin tu amor Ahora solo me encuentro buscando una ilusión Que tal vez no logro encontrar, pues no es fácil de alcanzar Pero ahora no te encuentro, no te puedo ya olvidar Pues el tiempo pasa pronto y lo viejo queda atrás Pero ahora no te entiendo, no te puedo comprender Una vida va a quererte, ese tiempo te daré, te amaré Música Tú me prometiste quererme para siempre Pero no es verdad Te marchaste sin decir adiós, sin ninguna explicación Me dejaste sin tus besos, sin tu amor Ahora solo me encuentro buscando una ilusión Que tal vez no logro encontrar, pues no es fácil de alcanzar Pero ahora no te encuentro, no te puedo ya olvidar Pues el tiempo pasa pronto y lo viejo queda atrás Pero ahora no te entiendo, no te puedo comprender Una vida va a quererte, ese tiempo te daré, te amaré Pero ahora no te encuentro, no te puedo ya olvidar Pues el tiempo pasa pronto y lo viejo queda atrás Pero ahora no te encuentro, no te puedo comprender Una vida va a quererte, ese tiempo te daré, te amaré Música Y esto es salsa Para ti Tata No sé Si el mundo es el de siempre Pero yo Lo veo diferente Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No sé Si brillan las estrellas Pero yo Me encuentro entre tinieblas Cuando tú no estás 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 No tengo nada No me quedas más Que mi dolor Por eso Por eso Te pillo al mar Que tiene agua Y al amanecer Que tiene el sol Jesús Nada soy Sin ella Solo Estoy Sin su amor Nada soy Sin ella Sin ella Sin ella Sin ella No sé, si es todo como antes Pero a mí, me falta como el aire Cuando tú no estás, cuando tú no estás No sé, si me llego a la luna Pero yo, la noche veo oscura Cuando tú no estás, cuando tú no estás Yo te busco a ti bajo las sombras Que calle no está cerca de mí Al otoño gris lleno de sombras Le preguntaré, ¿qué fue de ti? Nada soy sin ella Solo estoy sin su amor Nada soy sin ella Sin ella Sin ella Sin ella Nada soy sin ella Nada soy sin su amor Nada soy sin ella Nada soy sin su amor Nada soy sin ella Nada soy sin su amor Nada soy sin ella 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 Cuántas noches de pasión perdida Me soñé vencida, me hiciste mujer Si supieras cuánto te he esperado Cuánto te he amado, cuánto te soñé Y he sufrido todo mi fracaso Cuando en otros brazos te vi sonreír Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo me dejes amar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo me dejes amar Alguien Si supieras cuánto te he esperado Cuántas noches de pasión perdida Me soñé vencida, me hiciste mujer Si supieras cuánto te he esperado Cuánto te he amado, cuánto te soñé Y he sufrido todo mi fracaso Cuando en otros brazos te vi sonreír Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo me dejes amar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo me dejes amar Que por ningún motivo me dejes amar Que por ningún motivo me dejes amar Teníamos solo algunos años Cuando entonces yo te conocí en el Palmar Teníamos la cabeza llena de ideales Y reflejo el corazón de amor Fuiste mi profunda vida Fuiste mi profunda vida Fuiste mi profunda vida Fuiste mi primer amor Eres lo que yo he soñado Fuiste mi amor Oh amor Oh amor Como, como, como te extraño corazón Yo no te puedo olvidar Como, 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 yo no te puedo olvidar Y vamos siempre a caminar bajo esta lluvia que en verano cae sin parar Siempre buscando la oscuridad, buscando la libertad de explorar nuestra piel Yo te di amor del bueno, tú me diste amor del bueno Me empapado ser amor Me entregué profundamente, te entregaste con el alma, fuiste mi mejor amor Oh amor Oh amor, como te extraño corazón, yo no te puedo olvidar Oh amor, como te extraño corazón, yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Oh 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 ¡Oh, oh, oh! Hace noche fue muy especial, cuando te conocí Al ver tu mirada me quedé sin habla, mi alma volvió a sonreír El tiempo pasó, la amistad de mi amor se volvió Aquellas llamadas, tus palabras tan tiernas fue lo que me conquistó Hoy te alejaste en mí, celos fueron el error Disculpa mi amor, por lastimar tu corazón No pades mi amor, recuerdo que hay en mí No arranques la ilusión, que vive mi corazón No pades mi amor, recuerdo que hay en mí Cómete mil errores, me hice tanto daño Y te pido, por favor, que vuelvas a mí Y te pido, por favor, que vuelvas a mí No pades mi amor, recuerdo que hay en mí No arranques la ilusión, que vive mi corazón No pades mi amor, recuerdo que hay en mí Cómete mil errores, me hice tanto daño Y te pido, por favor, que vuelvas a mí Y te pido, por favor, que vuelvas a mí Y te pido, por favor, que vuelvas a mí Y te pido, por favor, que vuelvas a mí Y te pido, por favor, que vuelvas a mí Gracias por ver el video. 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 Mucho el tiempo ha transcurrido, el día que tú te has ido, ya te quiero ver. Mi mundo, todo, todo ha cambiado, no debes estar muy lejos Hoy te digo ven, por favor, te necesito No creo que nuestros sueños han terminado No creo que nuestras vidas se han separado No hagamos de nuestro mundo desesperado No hagamos que nos confunda lo que ha pasado No puede ser, es así, tenemos tiempo de cambiar Unamos nuestras manos más y para siempre No creo que nuestras vidas se han separado Mucho el tiempo ha transcurrido Del día que tú te has ido, ya te quiero ver Mi mundo, todo, todo ha cambiado, no debes estar muy lejos Hoy te digo ven, pronto ven No te necesito, no creo que nuestros sueños han terminado No creo que nuestras vidas se han separado No hagamos de nuestro mundo desesperado No creo que nuestros sueños han preguntado Cada día que pasa, más y más yo te extraño Pegado al teléfono, esperando el llamado Las horas lentas son, los días paso Sufriendo y llorando, vivo enamorado Solo solito estoy, riendo por tu amor Solo solito estoy, tú eres mi adoración Solo pienso en ti, te necesito aquí Hay algo extraño en mí, así no puedo vivir Ay mi amor, elba Amorcito divino, pedacito de mi alma ¿Cómo quieres que viva? ¿Cómo quieres que siga? Tienes que perdonarme, muñequita divina Del dolor que te agobia, quiero cerrar la herida Solo solito estoy, muriendo por tu amor Perdona por favor, mi pobre corazón Apiádate de mí, no me castigues más Te necesito aquí, así no puedo vivir Ay mi amor, ya no me hagas sentir La canción, y nada más Te necesito aquí, así no puedo vivir Ay mi amor, ya no me hagas sentir Una pequeña mariposa vi pasar Volando sin rumbo sobre el verde del mar Quizás los vientos te arrancaron de tu hogar ¿Acaso buscas por el mundo un nuevo amor? ¿Dónde, dónde, 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 dónde Volabas, 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 volabas tú ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Volabas, 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 volabas tú Como una pobre mariposa también yo Voy por el mundo sin dejar de volar En busca de un lugar que esté lleno de amor Donde yo pueda ya por fin descansar ¿Dónde, dónde, 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 volabas, volabas, volabas tú? ¿Dónde, dónde, 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 volabas, volabas, volabas tú? Música ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Volabas, 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 volabas tú ¿Dónde, dónde, 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 dónde. Volabas, volabas Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz, lejos de ti Hoy soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego te olvidas No sé si soy feliz, lejos de ti Hoy soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz, lejos de ti No sé si soy feliz, lejos de ti Estoy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz, luego me olvidas No sé si soy feliz, lejos de ti No sé si soy feliz, lejos de ti Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y se van Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Vienes, vienes y se van ¡Echo! 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 Vienes, vienes y se van ¡A los caballos, macho! Vienes, vienes y se van ¡Echo! ¡Echo! Vienes, vienes y se van ¡Echo! 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 Esto es un espectáculo internacional ¡Los Asquis! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya! ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Toma el camino que ayer te trajo a mí Y luego márchate La flor de mi corazón La flor de mi corazón se marchitó Y no te quiero ya ¿A qué volviste mujer? ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Toma el camino que ayer te trajo a mí Y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó Y no te quiero ya Todo mi amor te entregué Con la ternura de un niño El orgullo y tu destén Mataron mis ilusiones ¿Qué más podía yo hacer? Irme de ti sintiendo un gran dolor Si ya murió que el amor Si ya murió que el amor La luz del sol Alumbra más sin ti Todo mi amor te entregué Con la ternura de un niño El orgullo y tu destén El orgullo y tu destén Mataron mis ilusiones ¿Qué más podía yo hacer? Irme de ti sintiendo un gran dolor Ya murió que el amor La luz del sol Alumbra más sin ti Música El orgullo y tu destino Cuando el dulce El orgullo y tu mirar Hizo temblar todo mi ser Cuanta felicidad ayer Saber que tú me amabas también Todo es hermoso para mí Desde el momento en que te amé Desde el momento en que te amé Yo jamás te dejaré Porque te adoro mi dulce bien Cuando me sentí a morir Cuando no quise sonreír Llegó el verano de tu amor Vivo feliz solo por ti Tú me enseñaste a compartir Tú me enseñaste a ser feliz De tanto amor quiero morir Hoy solo vivo para ti Tú me enseñaste a ti Tú me enseñaste a ti Tú me enseñaste a ti Cuando me enseñaste a ti Cuando me encuentre junto a ti Nunca te apartaré de mí Solo sabemos tú y yo Cuando sufrimos por este amor Todo es hermoso para mí Desde el momento en que te amé Yo jamás te dejaré Porque te adoro mi dulce bien Cuando me sentí a morir Cuando no quise sonreír Llegó el verano de tu amor Vivo feliz solo por ti Tú me enseñaste a compartir Tú me enseñaste a ser feliz De tanto amor quiero morir Hoy solo vivo para ti No, 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 no Qué difícil sería si tú te marcharas, qué difícil sería si tú me dejaras, pues mi vida sin ti no valdría nada, no podría vivir si tú me faltas. Qué difícil sería el olvidarte, qué difícil sería el reemplazarte, pues mi vida sin ti sería un tormento, no te puedes marchar, aún no es tiempo. Solo quiero que compartas conmigo mi fracaso, mi triunfo, mi dolor, mi castigo. Solo quiero que compartas conmigo nuestro ricos y el nido, como un bello testigo. Esto es obsesión, adiós, adiós. Qué difícil sería si tú te marcharas, qué difícil sería si tú me dejaras, pues mi vida sin ti no valdría nada. No podría vivir si tú me faltas, qué difícil sería el olvidarte, qué difícil sería el reemplazarte, pues mi vida sin ti sería un tormento. No te puedes marchar, no te puedes marchar, aún no es tiempo. Solo quiero que compartas conmigo mi fracaso, mi triunfo, mi dolor, mi castigo. Solo quiero que compartas conmigo nuestros hijos y el nido, como un bello testigo. Solo quiero que compartas conmigo mi fracaso, mi triunfo. Mi dolor, mi castigo. Solo quiero que compartas conmigo mi fracaso, mi triunfo, mi dolor, mi castigo. Solo quiero que compartas conmigo mi fracaso, mi amor. Solo quiero que compartas conmigo mi fracaso, mi amor. Aunque te he visto con otro no importa Mataste mi alma y mi amor no te importa Yo solo quiero alejarme de ti Hay mucho amor en mi ser para dar Quiero mi vida volver a empezar Solo déjame Déjame Que estoy sufriendo ahora por tu querer Ya no me importa si vas a volver Quiero estar solo llorando por ti Déjame Yo tengo miedo hasta mi soledad Y aunque en mi mente tu siempre estarás Yo se que nadie al final te amará Déjame Déjame No serás tú a quien amé que mató y quien arruine mi vida Déjame Ya mi tormento quizá en otros brazos pronto acabará Déjame Nunca pensé que el amor que sentías algún día moriría Déjame 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 Que en otros labios con otras caricias lo habrías de encontrar Déjame que estoy sufriendo no quiero esta vida Yo quiero estar solo Yo quiero estar solo Poderte olvidar No soy un gran bebé Yo quédate No soy un gran bebé Que en otros labios con otras caricias lo habría de encontrar que mato y quien arruine mi vida, déjame, ya mi tormento quizá en otros brazos pronto acabará, déjame, nunca pensé que el amor que sentías algún día moriría, déjame, en otros labios con otras caricias lo habrías de encontrar, déjame que estoy sufriendo, no quiero esta vida, yo quiero estar solo, poderte olvidar, déjame que estoy sufriendo, no quiero esta vida, yo quiero estar solo, poderte olvidar. Déjame. Quiero volver a sentir y llenarme de otras caricias, quiero sentir el calor, perderme en otros brazos, cuando te conocí, no sentí la sensación, de besar tus labios y volver a vivir, una mirada tuya, me romperé en silencio, y acariciar tu cuerpo, hacerte mío por siempre, y perderme en tu amor eterno. Chau. 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 Hay algo en tu mirar, que me está volviendo loca Quiero que estés junto a mí, abrázame poco a poco Cuando te conocí, yo sentí la sensación De besar tus labios y volver a vivir Una mirada tuya, que romperá en silencio Altera mis sentimientos, y rodea todo mi cuerpo Mi sensación es tuya, y acariciar tu cuerpo Hacerte mío por siempre, y perderme tu amor eterno Una mirada tuya, que romperá en silencio Altera mis sentimientos, y rodea todo mi cuerpo Y acariciar tu cuerpo, hacerte mío por siempre Y perderme tu amor eterno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El mar nos vieron llegar, mis hermanos enlumados Eran los hombres barbados, de la profecia esperada Se oyó la voz del monarca, de que el dios había llegado Y les abrimos la puerta, por temor a lo ignorado ¡Suscríbete! 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 Más misión de malinche, enfermedad depresente Cuando dejaras mi tierra, cuando haras libre a mi gente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y negocian con lo robado, y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado. Maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejaras mi tierra, cuando haras libre a mi gente. Maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejaras mi tierra, cuando haras libre a mi gente. Maldición de Malinche. 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 Amigo, que por ningún motivo me dejes de amar Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo Amigo, que por ningún motivo me dejes de amar Música Baila, salla, sigue negra Música Baila, salla, sigue negra Siquiera, cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé Cuántas noches de pasión perdida, te soñé vencida, te hice mujer Cuánto te amo Si supieras, cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé Y he sufrido, todo mi fracaso, cuando en otros brazos te vi sonreír Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo Que por ningún motivo me dejes de amar Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo Que por ningún motivo me dejes de amar Música Baila, salla, sigue negra Música De Susana Solís Deja de preguntarte ¿Qué es lo que pasa entre tú y yo? Porque al final de todo La culpa es siempre de los dos Deja de imaginar Que hubiese sido lo mejor Para que no muriera nuestro amor Música Ahora que estás tan triste Casi logro olvidar Que una caricia tuya Que una caricia tuya Es difícil de borrar Deja de suspirar Las cosas pronto pasarán Quisiera estar contigo una vez más Rogelio Sánchez Rogelio Sánchez Quiero estar contigo amor Quiero estar contigo amor Solo una vez más Una noche más Quiero yo tener Hacerte el amor Hacerte el amor amor Y luego partir Hacerte el amor Y luego partir Y luego partir Música 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 Ojos soñadores Mirada tranquila Pérdete el sufreno Así eres tú Mi amor Calor en el pecho Mira en la sonrisa Ternura en las manos Así eres tú Mi amor Quédate conmigo Ojalá por siempre Caminemos juntos Los senderos De la vida No cambies tu forma Tampoco tu alma Tampoco tu alma Eres como eres Así te quiero Mi amor Música 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 Quédate conmigo, ojalá por siempre Caminemos juntos los senderos de la vida No cambies tu forma, tampoco tu alma Eres como eres, así te quiero mi amor Así te quiero mi amor Así te quiero mi amor No cambies tu forma, tampoco tu alma 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 No cambies tu forma, tampoco tu alma